mire hoy día vamos a en rv vamos a hacer jugamos con los refranes que también es una parte de juego de palabras ya vamos a recordar algunos refranes a ver cuántos hay ahorita carmencita también muy bien carmencita ya listo sólo falta renato y adaza nada más sólo renato y adaza falta sólo dos listos y 18 participantes y adaza y qué más dije que falta y renato sí porque jeremy no va a estar ya me avisaron que no va a estar y ahora sí empezamos compartiendo a ver vamos a ver hoy día los refranes acá estamos con los refranes a ver dime yo sí un día mi mamá se fue y cuando llegue la última hora creo que el día martes de educación física este con yo agarré mi tablet para dirigir ahora y también agarré para de agarrar la computadora y puse word para la clase de mi hermanita y lo hice todo porque mi mamá se fue y lo hice y miré todos los horarios para que mi hermana entre y yo también no todavía no todavía no vamos a empezar primero con este esta es la primera ahora vamos a empezar espérense un ratito que quiero ampliar esto ahora sí ya estamos en rb vamos a hacer vamos a hablar hoy a lo de los refranes ya vamos a recordar cuál es el propósito de los refranes este de la clase en realidad reconocer los refranes que sepan reconocerlos y su interpretación en los ejemplos puedan ustedes saber qué significa cada uno de ellos ya vamos a hacer no solamente completar refranes sino saber qué significa que cuál es el mensaje que quieren darles a ver esto es lo que vamos a copiar en el cuaderno solamente esta definición y un ejemplo ya vamos a hacer unos ejercicios también pero yo les voy a decir en qué momento van a copiar al vayan copiando mientras vamos recordando recordando qué son los refranes vayan a copiar no lo vayan a copiar en comunicación estamos en rb razonamiento verbal ya es una frase de origen popular porque popular porque son frases que se han ido pasando también de generación en generación y ha llegado hasta nuestros oídos hasta el día de hoy ya copiamos eso sí porque acá está la fecha copia porque no se olviden que cuando está la fecha quiere decir que lo van a copiar en el cuaderno ya de acuerdo utilizamos la mayúscula hacemos muy bien la letra nosotros nos esforzamos por escribir correctamente tenemos tratamos de tener ese cuaderno en orden también ya y empiecen con mayúscula ya van a poner esta pequeña definición de todas maneras lo van a poner en el cuaderno y le enseña y el ejemplo también ya no van a hacer el dibujito pero si van a escribir el ejemplo a ver un ejemplo de refrán y habrán escuchado no es cierto al que madruga dios le ayuda todo esfuerzo tiene su recompensa exacto toda buena acción tiene su recompensa no es cierto y en este caso el esfuerzo no al que madruga dios le ayuda todo esfuerzo tiene su recompensa listo estamos trabajando a ver voy a ver los sonatitos ya están trabajando vamos a ver varios ya hoy día vamos varios refranes y qué significa muy bien ahí los veo trabajando josecito también camila y uriana muy bien yo ahora te veo trabajando a ver carlita muy bien carmencita la veo trabajando listo no hagan el dibujo solamente copien el ejemplo ya 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 muy bien ahí ya está empezando a trabajar también rapidito a ver vamos a trabajar rápido danilo estás trabajando no te veo ya ya y ya mira ya ¿Yadaza ya entró? Ya casi termino ya. Muy bien. Ya. A ver, ¿Yadaza también está trabajando? Marcelo, a ver, Marcelo. Ahí está entrando Renato, recién está entrando Renato. A ver, los que acaban de entrar estamos escribiendo en el cuaderno de razonamiento verbal, ¿ya? Hasta la fecha, empiece con la fecha. Espérense. Sí, ya ven, ya vi que recién has entrado, Renato. En el cuaderno de razonamiento verbal, Renato, ¿ya? Estamos recordando los refranes. Ok. Ya. Ahora sí ya no falta nadie, ingresaron todos. Ya, recordando que los refranes son frases de origen popular. Decíamos popular porque han sido transmitidos de generación en generación. Y ha llegado hasta el día de hoy a nuestros oídos, ¿no es cierto? Y que en la cual, en los refranes, siempre expresa un pensamiento moral y un consejo o una enseñanza. ¿Ya? Muy popular es esta frase, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. Es el ejemplo que estamos poniendo. ¿Qué significa? Que todo esfuerzo tiene su recompensa. Listo. A ver, ¿quién ya terminó? Yo voy en el título recién. Mi, el refrán se copia. Ay, Marcelo. ¿Dónde has estado, Marcelo? Sí, tiene la fecha. Yo voy a terminar, me falta poco. Marcelo, hace rato que no te he visto, entonces no has estado. Mi, sé que fui al baño, pero ya estoy en ejemplo. ¿Se copia o no? Claro. Ah, ya. Pero el dibujo no. El dibujo no. Cuando está la fecha, ya saben que eso es lo que se va a copiar. Ya ustedes se guían por eso. También está subrayado. No se olviden de subrayar. Ya, vamos, vamos. Que tenemos que ver varios ejemplos de refrán. Sí, yo hice la tarea de ayer de matemática y comunicación, sino que no la envié. Ya, todavía tienes tiempo. Todavía hay tiempo para enviarlos. Muy bien, acá ya los veo trabajando todos. Ah, recién está, no había dado cuenta de Santiago, recién está entrando. Sí, ya terminé. Ah, muy bien, te felicito. Yadaza ahí entró, Renato también. Ya. Ya están todos. Bueno, menos Yenemi, que hoy día no va a estar. Sí, terminé. Muy bien. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya. A ver, chicos, rapidito. Mis, yo recién te hice un pensamiento, mis. Rápido, rápido. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Muy bien. ¿Ves? Ahora el que ya terminó, se va a aburrir. Rápido, chicos. Por eso es importante que entren a la hora. Ya, mira, recién ahorita está entrando en Santiago. Ya, tres alumnos que terminaron. Igual. Por ejemplo, Santiago, que acaba de entrar, le voy a decir que lo voy a poner en Cubicol, ¿ya? Porque ya vamos a cambiar de diapositiva. Santiago, empieza a copiar esto que tú que acabas de entrar. Y si no terminas, lo voy a poner en Cubicol, ¿ya? En el cuaderno de razonamiento verbal. Mis, terminé. Muy bien. Yo también, mis. Uy, ya va a estar terminando la mayoría. Renato, ¿dónde vas? Muy bien, mis. Yo ya estoy en el principio del escribir desde todo ese ejemplo. ¿El ejemplo? Mis, ya. Muy bien, muy bien, Marcelo. A ver, mientras van a escribirlo sus compañeros, ¿quién sabe otro refrán? A ver. ¿Quién sabe algún refrán? Mis, yo me sé uno. A ver, ¿cuál es? Mis, que es el palo de tal astilla. De tal palo de tal astilla. Muy bien, ese es un refrán. Mis, yo sé, mis. ¿Qué es un refrán? Ahí está, que estamos escribiendo. Es una frase en la cual hay una enseñanza. Hay un consejo, una enseñanza. Una frase de origen popular. Mis, en una boca, boca cerrada, perdón, no entra mosca. Ese es un refrán también. Muy bien, Macarena. En boca cerrada no entra mosca. También sé otro. A ver. A caballo regalado no se le miran los dientes. Muy bien, ese es otro refrán, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes. El chavo. Ajá. ¿Alguien sabe otro? Yo, mis, Yosabat. A ver, Yosabat. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué nos trae? Significa, cuando se oyen rumores es porque se deben basar en algo verdadero. Ah, muy bien, Yosabat. ¿Cuál era el refrán que no te escuché bien? El que madruga ya sintió la ayuda, mis. El significado es cuando se oyen rumores es porque se debe basar en algo. No, este, sí te escuché la del significado, pero el refrán, ¿cuál era? Cuando el río suena es porque piedra está. Ah, sí. Cuando el río suena es porque piedra está. Mis, yo terminé. Muy bien. Ya, los que terminaron calladitos un ratito, a ver. Vamos a escuchar a alguien más, ¿sabe algún refrán más? Mis. A ver, Macarena. No. Mis, también me sé otro. Espérate, un ratito, un ratito, un ratito. Quiero ver quién está hablando. Yo, Yuriana. Ya, a ver, Yuriana. Mis, ojo por ojo, diente por diente. Ah, sí te escuché, sí te escuché hace un ratito. Mis, mis. Yo sé. Mis, yo, mis, yo sé uno. Mis. A ver, escucho primero a Joao, a ver, Joao. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Muy bien, ese también es otro refrán. Ya, miren, les voy a poner un video, pero en ese video hay audio también, pero más que todo van a tener que leer, ¿ya? Mis, también me sé otra. A ver, Marcelo, te escucho. La mona aunque se vista de seda, mona. Sí, ya terminé ya. Muy bien. La mona aunque se vista de seda, mona se queda. Pero vamos a ver también los significados, ¿ya? No solamente conocerlos, sino qué significa. El significado es que si alguien malo se viste elegante, igual va a seguir siendo malo. Claro, esto estás explicándolo con tus palabras, exacto, ¿ya? Sí, está bien. Y hay otro que dice, mal vale estar solo que mal acompañado. También he escuchado eso. Sí, yo sé. A ver, Carmencita, ¿cuál sabes tú? Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Muy bien. ¿Sabes qué significa? Ah, no. Pues es bien importante saber con quién te estás juntando, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya, vamos a escuchar un, a ver, un video, ¿ya? A ver, atentos todos. Voy a dejar de compartir para compartirles el video. A ver, ojalá que aparezca acá. Es ferico donde quieras verde. Ajá, lo que me temía, no aparece. Voy a tener que cerrar ventanas. Cero, uno, cero, uno. Ya, a ver. Un ratito, tengo que volver a entrar. A ver, no, 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 no me quiere compartir. No quiere compartir. Vamos a ver acá, si salgo de acá. A ver, ahora. Me aparece este. A ver, vamos a ver este, ¿ya? Pero más que todo es para leer, ¿ah? A ver, vamos a agrandar la pantalla. Lo estoy deteniendo para que puedan leer, ¿ya? Porque si no, está muy rápido pasando y creo que no están leyendo. ¿Están leyendo? Sí, pero muy rápido pasa. Ya, por eso lo estoy deteniendo. Lo estoy deteniendo para que lo lean, ¿ya? A mí no pude ver el significado del otro. A ver, voy a volver a repetir. Y voy a tener que parar. Ya, miren, ¿ah? Hace más una hormiga andando que un gigante parado. Luchar por lo que queremos es más importante que tener mucho talento, ya que con esfuerzo todo se consigue. A ver, unas cuantas nomás vamos a ver. El saber no ocupa lugar. Que hay que aprender constantemente. Nunca debemos dejar de conocer y descubrir cosas nuevas. ¿Ya? Sí, sí me di cuenta que estaba pasando muy rápido. ¿Qué significa al mal tiempo buena cara? Que aunque la vida tenga cosas malas, siempre hay que mantener una actitud positiva. Siempre hay que sacar lo bueno, ¿no? A ver. ¿Alguien le dijo esta? En boca cerrada no entran moscas. Ajá. En ocasiones debemos ser discretos, ¿no? A ver, vamos a retroceder la anterior. ¿Cuál era? Yo la dije, mís. Muy bien. Significa que en ocasiones ser discreto y mantener silencio es mejor que hablar y empeorar el asunto. Mejor estamos calladitos, ¿no? Yoshi, apaga tu micro. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué significa? Que debemos dedicarnos a lo que hacemos, ¿no? No meternos en otras cosas que no tenemos habilidad o no conocemos. ¿Ya? Centrarnos. En nuestros talentos, en lo que sabemos. ¿Ya? Zapatero a tus zapatos. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Acá lo que está tratando de expresar es que debemos de valorar, ¿no? La amistad. Una de las mejores cosas de la vida. Es importante cuidar a los amigos. A ver, una más. Una más. ¿Han escuchado este refrán? ¿No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Sí, mis. Significa que en el colegio siempre te lo dicen, ¿no? Que hay que realizar las tareas que nos tocan hacer lo más pronto posible. Y nunca ser perezoso. Eso yo le decía a mamá para la cajita. Pero al final es... Ahí va. Que mucho abarca, poco aprieta. Significa que hacer solo una cosa, pero hacerla bien, ¿no? Es mejor que hacer muchas cosas, pero hacerlas mal. Poco a poco, ¿no? Alguien dijo esta frase también, este refrán. De tal palo, tal astilla. Que los hijos suelen parecerse mucho a sus padres. Más vale maña que fuerza. Significa que el ingenio es más valioso que la fuerza. Listo. Mira, yo quería que vean también estos refranes para que tengan una idea. Después van a tener que ustedes buscar el significado, ¿ya? A ver. Este también es para que lean. Ah, rapidito. Algún consejo sobre la vida, ¿no? Cotidiana o una moraleja. La mayoría tiene un mensaje implícito y otro explícito. A ver, ¿qué es mensaje implícito o explícito? El explícito es cuando está claro el mensaje, ¿ya? Se explica totalmente explicado. Que no esconde nada entre líneas. Es un mensaje directo. Que no necesita demasiada explicación. Pero también hay un mensaje implícito. Es un mensaje que a propósito o por casualidad esconde otro significado, ¿ya? A veces confuso. Que necesita un análisis más profundo. Para entenderlo o encontrar el verdadero significado. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. El hábito no hace al monje. Es otro refrán. ¿Cuál es el mensaje? A ver, implícito. Por más que uno se esfuerce en aparentar algo que no es, nunca llegará a serlo realmente. No, no, debemos dejar de llevar por las apariencias, ¿no? Los minions. Ajá. Otro ejemplo. Zapatera su zapato. Bueno, ese ya lo explicó también en el otro, ¿no? Obviamente. Acá es mejor porque ya muestra la imagen. ¿Cuál es el mensaje? A ver. Dedícate a lo tuyo. A lo que tú sabes hacer. Y no busques hacer algo que no sabes. Está más explicadito, ¿no? Que el otro. Dedícate a lo tuyo, a lo que tú sabes hacer. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver algunos otros ejemplos, pero en... Ahora voy a dejar de compartir. Ah, pero un ratito. Quiero terminar acá. Listo. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios también. A ver. Vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a ver algunos ejercicios. A ver, vamos a avanzar. Miren, ¿ah? Algunos hemos visto, otros recordarás. Y otros, si no lo sabes, yo les voy a... No se preocupe. Yo les voy a... ¿Y eso lo vas a dejar para que nosotros...? Sí, voy a ir preguntando uno por uno, ¿ya? Pero miren, quiero que esto lo copien también. ¿Pero eso lo vas a poner en Cubicol? También, claro que sí. ¿Saben qué? Esto también lo van a copiar. Y mientras van copiando, yo voy a ir preguntando uno por uno, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, empiezan a copiar. Yo he tomado dos fotos, muchas. Estos cuatro. A ver, Yoshi, apaga tu micro, por favor. ¿Quién siembra? Y Carlita. Yoshi y Carla, apaguen su micro. Bueno, ¿ya? Van a escoger palabras que deben completar. Primero vamos a completar refragues. Después vamos a ver si... ¿Esto se copia? Sí. Sí, sí se copia. Rapidito, rapidito. ¿Esto se copia a mí? Sí se copia. Sí se copia. Pónganlo como ejercicio. ¿Ya? Esthercita, apaga tu micro también. Por acá veo cuando se escuchan las voces. Ya. A ver, ¿quién conoce? Mejor voy a preguntar, ¿ya? Porque si no me genera mucho desorden. Si no saben, no se preocupen. Vamos avanzando. Alguien lo va a saber. A ver, pregunto a Esthercita. Esther, ¿sabes este refrán? Agüen. No hay pan duro. ¿Cuál será la palabra que completa este refrán? Acá hay tres alternativas. Hambre, precio y entendedor. ¿Cuál crees que sea? Hambre. Muy bien, Esthercita. Es hambre, ¿ya? Van a completar ustedes con hambre. ¿Mis, arriba le ponemos ejercicios? Sí, pónganle ejercicios. Gracias, Joao. Sí, pónganle ejercicios. Ya faltó ahí ponerle el título. Escoge las palabras que debe completar los siguientes refranes. ¿Ya? Vamos a completar. Primero vamos a reconocer los refranes. A ver, vámonos con Renato. A ver, Renato, ¿qué le toca? Renato, atento, ¿ah? Quien siembra cosecha tempestades. ¿Qué será acá, a ver? Quien siembra qué. Hay tres alternativas. Violencia, vientos y males. ¿Vientos? Muy bien. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Mientras van copiando les voy a explicar más o menos lo que significan, ¿ya? A ver, en la primera, la que completó Esthercita. A buen hambre no hay pan duro. ¿Qué significa? Por ejemplo, a alguien que está pasando necesidad de hambre, no le va a importar lo que le des, ¿no es cierto? Si está realmente con esa necesidad. Entonces, por eso dice, a buen hambre no hay pan duro. No importa lo que le puedas brindar, ¿no es cierto? Te acepta cualquier cosa. Si es que realmente... Sí, si lo hago en la primera, en la página de los refranes. ¿Cómo, José? ¿No te entiendo la pregunta? ¿Cómo hago en la página de los refranes? ¿Esto tienes que copiar en tu cuaderno? Sí, pero en la página que... Ah, si te alcanza el sitio, puedes escribirlo ahí mismo. Claro, pero ponga ejercicios arribita, ¿ya? Ponlo como ejercicios. En la misma página, si te alcanza el espacio, lo pueden hacer ahí. Ya. Ya les expliqué esto. A ver, ¿qué significa lo que acaba de decir Renato? Quien siembra vientos cosecha tempestades. Lo que tú hagas va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir. Quien siembra cosas malas, ¿qué va a cosechar? Malas. Quien siembra cosas buenas, va a recibir cosas buenas, ¿ya? Esas son las consecuencias. De cada causa hay una consecuencia. Lo que tú hagas vas a recibir de acuerdo a lo que tú hagas. A ver, le toca a Yadasa. A ver, Yadasa, piedra, palabra y piedra, suelta, no tienen, ¿qué será? Fuerza, vuelta o valor. ¿Cuál crees que sea? Vuelta, mí. Vuelta, claro. Ajá, no tienen vuelta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Mira, palabra y piedra, suelta, no tienen vuelta. Tú tiras una palabra, ya la dijiste ya. Sí, yo pensaba que no, mis, espérense, yo pensaba que no tiene valor. No, no tienen, no tienen, no caería, no tienen vuelta es, ¿ya? Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Tú tiras una piedra y ya puedes detener la piedra, no, ya. Ya va a ir a parar donde tú la tiraste, ya no tienen vuelta. Ya, por eso hay que tener cuidado cuando dices una palabra, tienes que pensar antes de decirlo. Porque una vez que ya la has dicho, puedes borrarla, ¿no? ¿Eso se copia en el cuaderno de RB? Zahí, claro que sí, ya estamos por terminar. ¿No has estado atento a la clase, Zahí? ¿Dónde has estado? Muy bien, a ver, veo que están copiando, ¿ah? Mis, mis. Dime, Joao, te escucho. Ya, a ver. Muy bien, acá lo que dijo era vuelta, ¿no es cierto? Listo. La cuatro, a ver. Ir por, y salir tranquila. Toca, Yuriana, a ver, Yuriana. Yuriana, ¿con cuál completa la frase? ¿Con qué palabra? Mi novedo. Mi novedo, la cuatro. Ir por, y salir tranquila. Yuriana, ¿con qué lo completamos? ¿Está ahí, Yuriana? O salió ahí. Mi, ponemos lo de abajo, los circulitos, y ponemos hambre, precio y... Claro, pon las alternativas. Sí, sí. De repente, así sueltas nomás sin los circulitos porque te vas a demorar más. Yo voy a poner a su costado B y al otro B mejor. Ya. Ah, no la veo, Yuriana. Parece que se salió. A ver. Mis, yo ya, este, yo ya sé cuál es. Ya. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Algo habrá pasado con Yuriana porque no, no la veo. Y así, pues si no, ella me hubiera contestado también. A ver, Santiago. Santiago, a ver qué palabra completa acá. Ir por y salir trasquilado. ¿Qué significa? Mis, no veo muy bien la de abajo. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, ¿cómo hago? Lo, lo levanto. A ver, espérense un ratito, ¿ya? Mis, yo sí veo bien. A ver, a ver. Voy a dejar de compartir un ratito. Mis, es que cuando tú estás explicando. Ya. Cuando tú lo mueves, abajo hay para silenciar, detener el video, todo lo de abajo. Ah. Mis, tienes que siempre, Ricky. Entonces no tiene que estar tan, no tiene que estar tan abajo. Entonces las, ya, lo voy a subir. Mis, ¿puedes volver? Sí, lo voy a subir, lo estoy subiendo para que puedan ver las últimas, ¿ya? Ya lo he subido, ahorita lo voy a compartir. Ahorita lo comparto. A ver, vamos a ver. Lo he subido, a ver, me dicen, ahí ya lo ven. Pero se movieron las palabras. Ya, acá, se movieron las palabras, no importa. Ir por. A ver, Marcelo, ¿cuál era la palabra, la frase, la letra? Ir por lana, porque me di, ir por lana, porque me di cuenta que era lana, porque... ¿Puedo ponerlo por arriba? Para el cabello. Y abajo se ve. No, es que le he puesto sí para que lo puedan ver. No, pero la parte... Ahí está. Ya. Ya. Ir por lana y salir tranquilado, ¿ya? No hay que confiarse, ¿no? Hasta el final. Hay que luchar hasta el final. Ir por lana y salir tranquilado. A ver. Mis, déjalo un ratito así. Ya, lo voy a dejar un ratito así. Chico, rápido, porque tenemos que avanzar. Mis, además nos quedan cuatro minutos nomás. Sí, es lo que veo... Es que usted no me dejó escribir el título y usted ya estaba haciendo la uno, por eso no la pude copiar todo. Ya me faltan tres y la cuatro. Rápido, rápido. Ya, la próxima viernes vamos a continuar con los refrán, ¿ya? Porque nos va a quedar muy cortito el tiempo. Pero igual, van a hacer una actividad interactiva en Santillana, ¿ya? De los refrán... Ah, no, 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 ese es de... No, 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 me estoy equivocando. Ese es de matemática. Mis. Dime. Mis, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas donde tú nos dijiste que había un examen en pleno? Sí está. Yo entré y... Yo entré y... De comunicación. Ajá, entré, pero no hice nada porque mi mamá dijo que haga la tarea. Porque ya está, ya está programado, ya. Voy a entrar ahora que termine la clase para verlo, ¿ya? Pero sí, ya lo programé. Ya está programado, ya. Ya. Sí, ya está programado. Listo. Hasta el domingo tienen para entrar a pleno, ¿ah? Vayan entrando hoy día también, mira que no les voy a dejar tarea de... TRB, creo. Para que hagan, ¿ya? El próximo viernes vamos a continuar con los refranes. ¿Dónde están las 4, las 5 y las 5? No, ya no, no vamos a escribir, hasta ahí nomás van a escribir, ya nos estamos demorando mucho. Faltan dos minutos. Ya, voy a pasar a la siguiente. No se preocupen, el que no terminó lo voy a poner en cubicol. Ya, no se preocupen que lo voy a poner en cubicol, porque ya estamos, este, perdiendo día de clase. O de una vez lo terminamos y el otro lo viernes. Ya, a ver, la siguiente. Este ya no la copien, ¿ya? Nadie diga que de esta... ¿Cuál es la frase? A ver, usted, ¿quién lo sabe? A ver, ¿con qué palabra lo complejo? Agua, agua. Exacto, nadie diga que de esta agua no beberé. Exacto, muy bien. Miss, ¿por qué no le tomamos captura y la copiamos en nuestro cuaderno? Lo voy a pasar en cubicol, no te preocupes. Miss, yo terminé. No, yo lo voy a tomar captura. ¿Ya? Yo lo hice en la otra. Me moría justo cuando lo iba a hacer, justo cuando... Sí, pues, a su tiempo ya se me fue... Se me fue. ¿Puedo copiarlo en mi cuaderno? A su tiempo maduran las brevas. La brevas es un fruto, un fruto parecido al igua. No, no lo copian, esto no lo copian. No, no lo copian, esto no lo copian. Esto no lo copian. Terminamos con esta actividad rapidito. No lo copian, no lo copian. A ver, esto está fácil, ¿ah? ¿Cuál es la...? Todos participan, ¿ya? ¿A mal tiempo cuál es? ¿A mal tiempo? ¡Cara! ¡Dios, ayuda! Muy buena, cara, muy bien. Yo estoy en el otro. No, voy a poner en cubicol. ¿Quién madruga, Dios le ayuda? A quien madruga, Dios le ayuda. Muy bien. Le ayuda. ¿Pero ladrador? Perro ladrador. Poco mordedor. Poco mordedor. Más vale tarde... Más vale tarde que nunca. Ya, listo. A ver, la explicación un poquito. A mal tiempo, buena cara. ¿Qué significaba? A ver, ¿quién se atreve a dar la explicación? A ver, Renato. A ver, Renato. Aunque no... Aunque tengo la secundación... Con una buena disposición. Con una buena cara. Mis, tenemos que hacer donde dice cada vez... No, 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 no. Lo estamos haciendo en la pantalla. ¿Acordamos de los estrenes? A ver, están... Varios niños están con el micrófono.